Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy. Feliz hoy. Aquí estoy. ¿Cómo están? Miren nada más qué lugar tan bonito. Hola Esther, Liliana, Sandra, Nidia, Ale. Feliz martes. Feliz, Día Rosa, de Charbel, de Chamuel, perdón, no Charbel, Chamuel. Hola Chío, hola Vicky, hola Mael. Muy bien, sí, pues yo también, cómo no, va a estar bien aquí. Comiendo súper rico, descansando, disfrutando la familia, aunque ellos andan en clases, así como todos los chavos. En línea, la vista al mar, que tal. Sí, maravilloso. Esta es cómo están, cuéntenme. Se ve radiante, muchas gracias. Ahora sí que me baño nomás para salir aquí. Acapulco es como de traje de baño y shorts, ¿no? Muy rico. Me encanta, me gusta muchísimo el clima, me gusta muchísimo. Su gente, quiero mucho a Acapulco. Quien me conoce sabe que viví yo aquí de Chava, recién. Así me fui de mi casa y me vine a vivir acá. A vender tiempo compartido, imagínense ustedes. Era pionera del tiempo compartido. Oh, creí que no harías el en vivo. Acuérdate, Ivón, que los martes son a las 8. Es a tu salud. Hola, Gabriela de C. Veracruz. A ver, dice, siempre amé estar solo. Lo disfrutaba a raíz de la experiencia. Compartí todo el tiempo con mi hermana y fue increíble. Ahora siento una soledad que no me gusta. ¿Qué podría hacer la metafísica por mí? Yo soy el que yo soy. Oye, corazón. Justamente es, mira, la carta que nos tocó ayer. De dejar ir. Uno se apega con una facilidad. Tú mismo lo estás diciendo. O sea, primero me encantaba estar solo. Luego, por esta situación, pues estuve con mi hermana y me encantó estar con mi hermana. Y ahora que estoy solo otra vez, ya no me gusta tanto estar solo. Pero, entonces, una de las leyes, uno de los principios es el de vibración, que nos dice que nada está estático, que todo está moviéndose todo el tiempo, que lo único constante son los cambios. Entonces, qué rico cuando estoy solo. Qué rico cuando estoy con mi hermana. Qué rico cuando estoy donde sea que esté. Y eso es lo que podemos aprender. A ver, Marta, la mano izquierda y derecha me han estado dando lata, dolorcito. Y súmate que un tiempo me ha dolido el pie derecho, la planta del pie. Ok. Mira, las manos representan el como tomo, como agarro, como manejo, como apoyo y como suelto también. Bueno, entonces, ¿qué me quieren decir? No sé. Solamente tú vas a poder hacer el diagnóstico. ¿Qué te quiere decir tu cuerpo? Si son las dos, bueno, pues tiene que ver con eso, con el tomar o soltar o manejar. El dolor es autocastigo. Autocastigo. Como la nalgada que me daban mis jefes, que ahora me doy yo solita. Imagínate tú nada más o yo solito. Y los pies, es en donde nos apoyamos, ¿sabes? Es lo que me da tierra. Es lo que me habla de qué tan equilibrado estoy en mis emociones y en mis pensamientos y qué tan bien parado estoy en mi experiencia. Entonces, el lado derecho es mi lado masculino, el lado izquierdo es mi lado femenino. A mi esposo le duele la pierna izquierda. Siente como si estuviera dormida. Ok. Eso tiene que ver con pierna y con sangre. La sangre representa la alegría. Imagínense nada más qué belleza, la alegría que fluye una y otra vez a lo largo y a lo ancho de mi cuerpo. Entonces, dolor ya quedamos. Vean nomás la cantidad de dolores que salen. De estómago, de cabeza, de pies, de pierna, de... Y lo que quiere decir es este autocastigo. Hay enfermedades con dolor y hay enfermedades sin dolor. ¿Por qué manifiesto una con dolor? Pues porque siento que necesito ser castigado. El medicamento que más se vende, así, lo que hace rico a las farmacéuticas, son los analgésicos. Imagínate tú, para quitar el dolor. Entonces, las piernas, corazón, representan mi avance, mi progreso. El lado izquierdo, Laura, ya quedamos que es el lado emocional. Es el lado femenino. Es el lado también de las relaciones con la mujer. Entonces, pues, tu marido es el que podría saber qué es lo que le resuena. Porque es como esta falta de alegría para avanzar. O para, no más que para avanzar, como para estar estable en alguna situación. Y tiene que ver con emociones. Hola, tengo un quiste sindobial en la muñeca de la mano derecha. ¿Con qué emoción está relacionada? La muñeca es lo que nos permite que nos da la flexibilidad, movilidad, para tomar, agarrar, sostenerlo de la mano. Y me dijiste que era, déjame ver porque ya se me fue, era la derecha, de la mano derecha. ¿Qué acabamos? Es los pensamientos, las ideas, mi relación con los hombres, el dinero, el trabajo. Mi lado izquierdo, que podemos acordarnos porque es el lado del corazón, es el que me habla de eso, de las emociones, de las sensaciones, del lado femenino, de mi relación con mi madre, con las mujeres. Está el corazón de ese lado. Y el otro, acuérdense que es exactamente contrario, que somos esta polaridad, estos opuestos. Entonces, el lado derecho tiene que ver con los pensamientos, con las creencias, con las ideas, con el lado masculino, con mi energía masculina, con la energía con los hombres, con mi papá, con el dinero. O sea, todo lo contrario. ¿Ok? Solamente él va a poder, Laura, decir que le resuena. Porque muchas veces nosotros decimos, pues no, no sé, ciática, ¿ven? Dolor de ciática. En la pierna derecha. La pierna, bueno, esa sí es el avance, ¿no? El pie, la pierna, es el avance, el progreso. El lado derecho, Elizabeth, lo acabo de explicar. Y la ciática, es este. Y ahí me quedo. Entonces, lo que tu cuerpo, te quiere decir, es, pues, que estás usando, este autocastigo, ¿no? Para no avanzar. Tiene que ver con pensamientos, con ideas, con la energía masculina. Y sobre todo, por andar como Kuki la ratita, ¿sabes? Haciendo, 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 sin tomarme un receso, un, un, un break. Vamos a ver. Marta, por favor, ¿qué hay del vértigo? Ok. Este era el vértigo. Da, por esta falta de equilibrio, entre lo que escucho de la afuera, y lo que me escucho a mí mismo. Vértigo, la benintitis, todas esas, tienen que ver con esta falta de equilibrio. Entonces, lo que tu cuerpo, te quiere decir, es, quizás, o escucha más a la afuera, o escucha más a ti, a tu ser superior. Hola, Marta, con tanta información, que ahora hay para nuestra evolución de conciencia, ¿cómo saber cuál es, cuál es nuestro camino? Pues comencé a hacer, hacer unas alineaciones de los chakras, y me siento con miedo y ansiedad. A ver, querida Fabi, lo hemos hablado, y con esta ley de vibración, que era la que les estaba diciendo, los iguales se atraen. Hay un dicho que dice, que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces, algo que puede suceder también, y que es medio, es de, ay, ¿qué pasa si me voy con un charlatán? ¿O qué pasa si me voy con alguien que no está preparado? Yo no pensaría eso, porque, pues, si te das cuenta, eso puede pasar con cualquiera. Puede ser un restaurante donde no cocinen bien, o puedes ir a, claro que aquí está, tu cabeza, tus chakras, tú, de por medio. Yo lo que creo, o como funciona mi mente, Fabi, es que, eso, que lo que va en sintonía conmigo, llega a mí. Que lo que es mío, por derecho de conciencia, llega a mí. Y como yo soy una buena persona, y hago el bien, lo que llega a mí, es la misma calidad, de la misma vibración. ¿Ok? El miedo y la ansiedad, lo único que va a hacer, es como entorpecer el proceso. Problemas con los ovarios, dolor, pues dolor ya dijimos, Adriánita, y los ovarios, nos hablan, de la energía femenina, de la creatividad. Y un problema, querida Adri, que ha pasado con las mujeres, es que, se hace exacerbado, las características, del lado masculino. ¿Ok? De ese lado derecho. El intelecto, el raciocinio, la competencia, todas las cuestiones masculinas, pues. Entonces, muchas mujeres, que habían estado, en el total desequilibrio, en la energía femenina, de cocinar, criar hijos, o sea, estar, que ojo, es una super labor. Pero, eso es lo que las mujeres hacían. Y el día de hoy, se ha hecho el péndulo hacia el otro lado, que las mujeres quieren trabajar, que las mujeres quieren ser productivas, que las mujeres quieren tener ascensos, quieren tener oportunidades, una carrera, etcétera. Entonces, han, 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 practicado más, manifestado más, las características masculinas. Y, lo ideal, es, entrar al mundo laboral, sí, con las características, de mi lado masculino, pero, pero desde mi lado femenino. O sea, un hombre, que se vuelve sensible, o que se vuelve amoroso, o que se vuelve tierno, no deja de ser inteligente, o competitivo, o racional. Y muchas mujeres, que se fueron hacia, la razón, las creencias, la competencia, la producción, productividad, etcétera, sí dejaron de ser, tolerantes, tiernas, amorosas, compasivas, eso es lo que quiere decir, por eso hay problemas ahí. Igual, lo que está buscando es, los ovarios, lo que quieren manifestar con eso es, regresa, y valora, las características femeninas. Qué interesante, ¿no? Está padre, está padrísimo, que hayamos desarrollado esto, pero, de haber, de haber estado en un desequilibrio, totalmente en casa, y con estas, limitaciones, ahora, muchas, se fueron al otro lado, olvidando, su lado femenino, que es lo que somos. Hola, tengo un quiste, bueno, ya lo habíamos dicho, en la muñeca. Como falta de flexibilidad, para alcanzar, lo que tú quieres, y es una cuestión, racional, es con el hombre, es justamente lo que, perdón, lo que estoy diciendo, perdón, se me cayó, lo que estoy diciendo, que es esa energía masculina, buenas noches, es la primera vez, que veo tu programa en vivo, ayer tuve la oportunidad, de ver algunos de tus videos, y me gustaron muchos, saludos, ay, muchas gracias, distribuidor de contenido, hoy tengo poco, que te sigo, primero en vivo, saludos desde Durango, un beso América, qué rico, bienvenidas, qué significa, el callo, en el dedo chiquito, del pie derecho, fíjate Luisa, que mucho tiene que ver, y no me dejarás mentir, con los zapatos, entonces, no es tanto, que me haya salido un callo, sino que, por tener esos zapatos, que son así, como de matacucarachas, en las esquinas, termina saliendo, un callito ahí, ahora, el dedo chiquito, del pie, nos habla, de fingir, con la familia, y aquí claro, que uno dice, no, no, yo no finjo, bueno, todos tenemos, como etiquetas, como características, que nos ponen, y cuando regresamos a casa, cumplimos el papel, yo soy, dice, qué pasa con los ojos, no estoy queriendo, ver en una realidad, yo lo estoy dando foco, y aceptando, que todo cambia, me acepto, y me quiero, cuando se revierte, el daño, que traigo, de no ver bien, ok, además, de, los decretos, hay ejercicios, porque los ojos, son un músculo, entonces, qué pasa, que, a la hora que va perdiendo, habilidades, ya sea con la miopía, o el astigmatismo, o la hipermetropía, o la glaucoma, o el que sea, lo que necesita, sobre todo, astigmatismo y miopía, es ejercitarlo, en este músculo, entonces, mándame un inbox, y te digo, porque además de los decretos, sí, mis ojitos me quieren decir, no sé qué es lo que tengas, qué padecimiento, pero en sí, en general, es porque no quiero verlo, alguien me preguntaba, ¿no? que, ¿se acuerdan que los hijos, las, los síntomas de los hijos, son los pensamientos, nuestros, nuestros, los papás, ¿por qué? porque si son los pensamientos, los que son los pensamientos, los que nos enfermaban, un bebé, pues no ha pensado, entonces, la teoría dice, de cero a siete años, es cien por ciento, mamá, claro que esto cae como un balde de agua fría, cuando soy mamá, porque es así de, nomás eso me faltaba, ahora, hasta los enfermo, ¿no? les doy de comer, los llevo, los traigo, los tacatacatacal, el agua, plancho, cocino, y los enfermo, yo te invito, a pensar, que, como abrirte a la posibilidad, que sí, sí, mis pensamientos, les llegan, les afectan, y sí, sí, pues qué padre, porque yo puedo cambiar el pensamiento, y desaparece la enfermedad, porque el síntoma, es un mensaje, mi cuerpo no se enferma, mi cuerpo, me informa, entonces, de cero a siete años, es cien por ciento, los pensamientos de la mamá, de siete a catorce, son setenta y cinco por ciento, los papás, aquí ya entró papá, claro que a veces me dicen, ay, ¿por qué papá no está en los primeros siete años? no sé, porque eres la que lo gesta, lo amamanta, y aunque sea la niña, o el niño de papá, le da calentura, y con quién va, con mamá, entonces todo es con mamá, los primeros siete, luego los segundos, la segunda octava, de siete a catorce, es setenta y cinco por ciento, los papás, ya entró el otro, y veinticinco por ciento, el chico, el niño o la niña, claro que ahí, siguen teniendo pensamientos, no de ellos, sino de los hermanos, de los vecinos, de los amigos de la escuela, de los primos, ¿ok? Luego, de catorce a veintiuno, son cincuenta, cincuenta, que sigue siendo un porcentaje altísimo, y por eso los adolescentes están así como buscando, ¿qué onda? ¿qué es mío y qué no? Lo que hemos hablado mucho, ¿no? Está revisar las creencias, o sea, no porque lo crea es verdad, o no porque, porque lo creo es verdad, y por eso lo manifestaba, pero, porque lo creía, pero si yo cambio mi pensamiento, cambia la realidad, entonces, pues está súper varas, y en lugar de estar dándole medicamentos al chamaco, pues yo cambio mi pensamiento, y el niño sana, porque es la única forma que tiene el cuerpo de comunicarse conmigo, claro que la mamá dice, ¿por qué no me enfermo yo? Bueno, hay un libro muy bueno, que se llama Tu libro, Tu espejo, de una tocallita mía, de Marta Alicia Chávez, donde nos explica perfectamente, cómo claro, es nuestro reflejo, y a veces nosotros andamos acá, y esto le está llegando al niño, a la niña, y es una forma que nos invita a ver, a ver, a darnos cuenta, y justamente estamos hablando de los ojos, entonces, lo que sea, si es astigmatismo, miopía, o, podemos intuir que lo que quiere decir es que no quiero ver, y puede ser que no me quiero ver a mí, puede ser que no quiero ver la situación, puede ser que no quiero ver el pasado, que puede ser que no visualizo hacia el futuro, ¿ok? Y sabemos que la sanación es un decreto, entonces, en los ojos, por ejemplo, está súper interesante, porque te digo, si hay ejercicios, entonces, además de los decretos, podemos hacer los ejercicios, dice, su doración excesiva en las manos y en los pies, eso tiene que ver con nervios, hermosa, y es como un círculo vicioso, porque entre más nerviosos se pongan, pues más, ¿no? o sea, pueden estar bien, en un momento donde les agarran la manita, y ¡trum! Hola, hermosa, yo tengo muchos problemas, tenía, lauris, para que se empiecen a ir, con mi garganta, sentía como si tuviera algo atorado, y eso me ocasionaba muchos miedos, ok, puede ser, hay gente, que efectivamente, eh, tienen problemas para tragar al comer, ¿no? que sienten que se les atora, y no se les atora, sino sienten, y entonces, claro, pues les da mucho miedo, porque, no tienen algo físicamente, pues es lo que me refiero, pero pues si se les atora, yo lo que he escuchado, lauris, y creo que sí, puede ser, te lo paso al costo, pueden ser experiencias de vidas pasadas, en las cuales, o efectivamente, me ahogué con algo, o, algo con la garganta, que pues no quiero decir, pero pueden ser mil cosas que hayan pasado, y que queda como una memoria celular, hay trabajos muy padres, que puedes hacer para limpiar eso, y para como regresar aquí y ahora, y soltar esto otra vez, dejar ir, porque si se dan cuenta, no importa de qué hablemos, lo que nos quiere decir, este síntoma es, arréglame para que sueltes esto, dice, hola, me salió nuevamente un quiste pilodal, que ya me habían quitado con cirugía, y volvió a salir, me han dicho, me han hecho nuevamente cirugía, yo por mí, no iba la verdad, jeje, pero quiero cuidar mi cuerpo, a ver, esto Beatriz, es un ejemplo perfecto, de cómo, si nosotros no cambiamos el pensamiento, sea lo que sea, ese síntoma, que además ya, nos quitaron con cirugía, y ya, sanó, y regresa, ¿por qué regresa? por los pensamientos, porque una vez más, mi cuerpo no se enferma, mi cuerpo me informa, entonces me manda un mensaje, que me está queriendo decir algo, como por ejemplo, los ojos, miopía, miedo al futuro, que no quiero ver, que me da miedo, que lo veo negro, que incertidumbre, inseguridad, etcétera, va a alguien, le operan, le hacen la cirugía, al hacer claro, ve perfecto, y luego el doctor, le puede decir, pero te puedes regresar, porque esto es temporal, y aquí es donde digo, que tenemos que cambiar el pensamiento, porque, si la cirugía, ya dio un gran aventón, ya lo quitó, vean nomás, el poder del pensamiento, que si yo sigo con lo mismo, lo vuelvo a manifestar, ¿se acuerdan de ese juego, que era una pluma, que metíamos, y que eran unos como discos, de plástico, y hacíamos unos patrones, como serían unos mandalas, pero no eran mandalas, ¿y qué era? era que era el mismo diseño, porque metías la pluma, y hace cuenta que lo mismo pasa con nuestros pensamientos, si una persona tiene miopía, si una persona le teme al futuro, siente esta incertidumbre, este tal, no ve bien, de lejos, la operan, queda perfecta, pero junto con lo que le dijo el doctor, que le va a regresar, no que le puede regresar, que seguro le va a regresar, y que sigue pensando, que este es un lugar inseguro, hostil, incertidumbre, y miedos y tal, ¿qué crees? ¡Pum! Le vuelve. Entonces, mi querida Beatriz, lo ideal, sería que te operaras, porque cuidas tu cuerpo, y se vale, pero lo ideal también sería, hermosa, que cambiaras tu pensamiento, que entendieras, no sé qué es un quiste pilo, piliodal, si me dices, qué es, te puedo decir qué significa, hermosa, ¿y qué piensas de la fibromalgia? ¡Ay, Elisa preciosa! Fíjense que, yo llevo casi 30 años dando este curso, y siempre he dicho, que no vamos a ver todas las enfermedades, lo cual es cierto, porque pues empecé hace 30 años, porque además nos estamos, estábamos constantemente inventando nuevas, y esto de intolerancia al gluten, tenía la lactosa, y la fibromalgia, no me dejarás mentir, son medio nuevas, o sea, en la época de nuestros papás, no había, mis papás, que igual son más grandes que los tuyos, pues no había, y en la época de los papás, de mis papás, pues no había, ni bulimia, ni anorexia, ni estos, entonces fibromalgia en particular, es una que es bastante nueva, y pues sería la reina, ¿no?, de dolor, porque lo que sé es que duele mucho, que es las articulaciones, que es este, el sistema inmunológico, el timo, que es una cuestión de, autoinmune, entonces metafísicamente hablando, lo que quiere decir es como eso, como una gran necesidad de castigo, por querer ser muy perfecta, muy poco flexible, y no fluir, que fuerte, ¿no?, vamos a ver, ¿qué más hay por acá?, buenas noches Martiux, ¿por qué los derrames en los ojos?, tengo uno desde el viernes, tengo uno en el viernes, desde mi ojo, en mi ojo izquierdo, ¿cómo lo sano?, ok, fíjense, todos tenemos aquí, unos centros energéticos, unos chakras secundarios, ok, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, es más práctico, en la palma, en las palmas de las manos, al frotarlas, y si frotamos así, acá de chocolate molinillo, ay, qué rico, estamos generando un calor, un calorcito, y luego, esta energía que hemos generado, la podemos poner en cualquier lugar, que nosotros queramos, claro que dirás, bueno, pero es que yo conozco a alguien, que tienes Reiki, o que hace energía universal, o que es un, de barras, ¿no?, es un facilitador de barras, está bien, claro, tendrán como más abierto, por así decirlo, pero hazlo, hazlo ahorita, y verás que no te estoy contorreando, que al generar este calor, luego tú lo puedes poner, en cualquier parte de tu cuerpo, que se requiera, la sangre es la alegría, la sangre es el fluir, de los pentasamientos amorosos, entonces, tener un derrame en el ojo, tiene que ver con eso, con que no me gusta, algo de lo que estoy viendo, y porque dices, que es en el ojo izquierdo, tiene que ver con relación amorosa, tiene que ver con la relación, con la mujer, con tu energía femenina, tú sabrás, Mónica, hoy mi hija se sintió una bolita, en su uvi derecha, ¿a qué se debe?, tendrá que ver con su periodo, pues yo quisiera pensar que sí, mi Moni, yo quisiera pensar que sí, por supuesto, y lo que estamos diciendo, miren, por educación, por programación, y porque creíamos que la salud, no era permanente, y que era muy difícil, y todas las tonterías, que podíamos haber recibido, en el momento que tenemos cualquier cosa, no una bolita acá, un dolorcito allá, un piquete por acá, inmediatamente pensamos, pensábamos mal, muy mal, yo los invito, y por eso digo que soy su programadora, su entrenadora mental, si ustedes quieren, yo los invito a que sí, hagamos un hábito, de pensar bien, del verle el lado luminoso, que si alguien se toca, y tiene una bolita, en lugar de pensar, yo conozco a alguien, que en paz descanse, empezó igual, decir, todo está bien, todo está bien, todo está bien, entonces, vean esto, había como una predisposición, a, ya valió grillo, o sea, me voy a poner muy mal, seguro esto es, yo, ¿cuánta gente ha visto programas de tele, documentales, historias, de familiares, amigos, no que los fuiste a ver al hospital, o luego te contaron, y así, te contaron con lujo de detalle, y es como copy-paste, el miedo lo capta, y luego, como sé, como se siente, como, eh, qué síntomas son, etcétera, acuérdense, cuando empezó López-Gatell a decir, todos los días, cómo era, pues uno, eso, tosías y era, seguro, estornudabas, ah, cuando estornudar es una cosa deliciosa, neuropatía diabética, a ver, hola Marta, ¿qué significa, tener neuropatía, diabética, bueno, la diabetes, tiene que ver con esta incapacidad, para recibir amor, para dar y recibir, pero sobre todo, para recibir, gente así como de, y chistosamente, lo que no pueden comer es dulce, y lo que el dulce representa, es el amor, el apapacho, lo lindo, ah, la hermosa desde Perú, bendiciones, ese lugar se ve hermoso, sí, ahorita les hago un paneo, vean nomás, ¿se acuerdan que ayer les dije, y de noche, seguro se va a ver, muy lindo también, cómo hacer para que no afecte energéticamente, cuando una persona tiene que liquidar gente, no es que quiera, sino por la situación actual, gracias, 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 yo sé, mira, hacerlo de la mejor forma, muchas veces, gente se encuentra en esa situación, o no, y es como, cómo puedo dar lo menos, yo creo que es muy importante, muy, muy importante, ser agradecido, dar, porque entre más doy, esto se me regresa multiplicado, muchas veces, hay gente que puede sentir que, abusan de ella, que se amó demasiado, que se dio, que, no, 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 aquí estamos hablando de trabajo, ok, mi papá en ese sentido era súper práctico, súper práctico, ojo, no quise decir, malo ni nada, sino al contrario, es lo que les estoy diciendo, de la parte masculina, de la parte trabajadora, y, y él decía así, bueno, esto es trabajo, no es tu familia, es trabajo, y quien funciona se queda, y quien no, no se queda, y por eso también a veces, pues es mejor no darle trabajo a tu familia, o al cuñado, al no sé quién, porque, pues uno puede aguantar muchas cosas, por eso, esto que está pasando, pues sí, es extraordinario, extraordinario, y no todo el mundo puede aguantar, y cuánto puedes aguantar, entonces, si tienes que liquidar gente, fíjate que de las emociones más inútiles, derivadas del miedo, porque acuérdense que todas las negativas vienen del miedo, es la culpa, es la culpa, suena bien cañón, pero, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, yo lo hago y lo hago sin culpa, pero lo hago lo mejor que puedo, dejando a estas personas, lo mejor parada, parados, y además ellos también a su vez deben de saber, porque pues ellos están ahí, y ellos conocen la situación, y dejando la puerta abierta, y lo he dicho igual, porque generalmente, antes era, yo me quiero salir, ¿no? o me corrieron del trabajo, o sea, era más de, no el jefe, sino el trabajador, diciéndome, ¿qué hago? ¿me corrieron? o ¿qué hago? ¿van a recortar personal? o, o quiero que me corran, o, cuando los corren, o cuando recortan personal, yo les decía, da las gracias, y además deja la puerta abierta, y sí, o sea, si iba a venir alguien más a trabajar en ese, en ese puesto, decirles, cualquier cosa aquí estoy, y siempre pueden contar conmigo para, ¿sabes? o sea, como que, yo creo que a todas nuestras mamás, nos dijeron, no cierres puertas, porque nunca sabes, a veces cuando, pues eso, las cosas no terminan bien, o según el trabajador, fue injusto y tal, y estás tú, y pachas, pero acuérdense, esta ley del boomerang, ya está bien bonito, porque, tú estás preguntando, o sea, es algo que yo tengo que hacer, pero energéticamente, cómo le puedo, restar, otra vez, dejar ir, dejar ir la culpa, y bendecirlos, 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 y hacerlo, lo mejor posible para ellos, hola hermosa, tengo muchos problemas, ya, este ya lo habíamos leído, hace dos meses, me dio una sensación de nerviosismo, en el cuerpo, y me detectaron, los triglicéridos altos, me mandaron medicamentos, me vuelve a hacer los estudios, dos meses después, y salieron altos, ok, todo eso tiene que ver, miren, pensemos en esto, neta, qué tantas ganas, qué tantas ganas, le metemos, a ser felices, qué tanto, invertimos, en pensamiento, en acción, en palabra, para ser felices, y si no, se entiende bien la pregunta, te la voy a cambiar, qué tanto, qué tanta energía, y qué tantas ganas, le metíamos, a ser infelices, qué tanto, rollo mental, le metíamos así, seguro, y entonces, quiso decir, y me lo hizo el propósito, es que si él supiera, ella sabe, si me conoce, todo este rollo, sabes, este piensa mal, y acertarás, entonces, claro, un nerviosismo, por el cuerpo, el cuerpo, es una máquina, increíble, fantástica, señores, señoras, que trabaja, sin que tú hagas nada, tú no tienes que ver, qué onda con tu hígado, ni con tus riñones, ni con tus pulmones, ni con tu corazón, ni con tus glándulas, con nada, todo funciona perfecto, y qué crees, eso, nos regalaba tiempo, para estar, ay, me duele acá, me duele acú, ya, ya me atoré, ya me vio feo, me lo hizo al propósito, y entonces, el cuerpo, otra vez, la única forma, que tiene de comunicarse, conmigo, es, a través de un síntoma, mi cuerpo, no se enferma, mi cuerpo, me informa, entonces, no te cases, con la enfermedad, ay, ya, me fui a la lotería, y me la gané, no, me compré el boleto, y me gané la, diabetes, o tal cosa, o cual, no es verdad, hay que meterle ganas, para estar sano, sí, claro, pues, primero que nada, hay que, hay que elegirlo, porque de todos los pensamientos, pues, aunque tú no lo creas, mucha gente, lo que elige es, ay, como que me quiero enfermar, uy, seguro me va a dar, no, es que yo tengo una comadre, que fíjate que, a ver, dice, Marta Reyes, a mí me duele, el brazo izquierdo, ok, que no, siento que no puedo alcanzar, lo que quiero, y es emocional, me empieza el dolor, desde el cuello, y luego se me queda, en el brazo, en la parte, entre el hombro, y el codo, y me pulsa, y hace un año, me pasó igual, el doctor me dice, que se inflama el nervio, a nivel del cervical, que quiere decir, que cervicales son acá, el cuello, me ayuda, para ver, todos los ángulos, de una situación, en sí, tocayita, lo que te quiere decir, es, la falta de flexibilidad, para ver, opciones, o, ver, ver diferentes ángulos, sabes, o sea, el que vería, tu pareja, o el que vería, quien trabaja contigo, o tus hijos, y, es en este, aquí me quedo, junto con sentir, que, no puedo alcanzar, lo que yo quiero, vamos a ver, hola, he detectado, que me empieza, a dar comezón, en las piernas, antes tenía mala circulación, y con el curso, ya sé, que tiene que ver, con la sangre, me falta alegría, con esta experiencia, que, que más puedo hacer, para estar alegre, ay, mi vero, hago ejercicios, dice, con mis amigas, desayunamos juntas, estoy trabajando, pero como que, me falta alegría, es una opción, es una opción, es una opción, que, podemos elegir, cada 10 segundos, porque cada 10 segundos, tenemos la, libertad, de, pensar bien, o pensar mal, a mí, lo que más me gusta, de la metafísica, lo que más me sedujo, fue su ligereza, el que, simplemente me pidiera, estarte, estate presente, aquí y ahora, todo lo demás, no existe, no importa, entonces, esa ligereza, a mí me, va perfecto, porque puedo haber pensado, tonterías, o pude haberme identificado, o pude haber, dicho cosas, que no pensaba, que no sentía, pero a los siguientes, 10 segundos, puedo rectificar, y puedo escoger, algo más, sabes, que no sea, uy, que barbaridad, como, o sea, la culpa, el miedo, el castigo, la culpa, el miedo, el castigo, no, no, y, puedes, corazón, no hacer ejercicio, no ir con tus amigas, no estar trabajando, y estar feliz, y puedes estar, haciendo ejercicio, con tus amigas, trabajando, y no estar del todo, o sea, es un estado mental, y les voy a decir algo, que es bien interesante, caray, ahorita aquí es kinder, ¿por qué? porque hay cosas que puedo yo acceder, accesar, para que me ayuden, como, pues, pues sí, salir a caminar, a un jardín, abrazar a un hijo, ¿sabes? cuando ya no tengamos cuerpo, cuando estemos, cuando trascendamos, se trata de un estado mental, entonces, si nosotros estamos aquí y ahora, entrenándonos, a sentirnos mal, a poner nuestra atención, en manifestar, y en darle energía, a lo negativo, y entonces se manifiesta, y entonces ya, me, operan de tal cosa, pero luego lo vuelvo a manifestar, y luego, pasa no sé qué, como hemos visto, ¿no? gente que se mete en un problema, y luego en otro, y en otro, y en otro, ¿qué estoy haciendo mal? pues, desde la raíz, ¿no? sigo haciendo lo mismo, siento mi cuerpo muy tembloroso, como nervioso por dentro, ¿qué pensamientos traigo? mi cuerpo no se, de repente, pum, se pone solito, ¿sabes? sino, es una reacción, de lo que estoy pensando, de lo que, estoy duro, y dale, duro, y dale, duro, y dale, y entonces mi cuerpo, casi, casi me quiere decir, cállate, ya, háblame bonito, jajaja, y entonces, empieza a temblar, y yo, no entiendo el mensaje, y digo, no, yo sabía, que algo estaba mal, muy mal, y luego voy, y tomo medicamento, y pues, el cuerpo se pone así, de, no, ya no sé, qué te quiero decir, jajaja, pero lo que te quiero decir, es que el nervio, no me va, Martita, Martita, que representa un expolón, cal, calcario, en el pie derecho, pues, ya quedamos hermosa, el pie es lo que me, me apoya, lo que me da tierra, pie derecho, lo que es la energía masculina, el trabajo, el dinero, y eso es una cosa, que me da dolorcito, entonces, ese, ese castigo, como que siento, que no estoy bien equilibrada, que estoy bien parado, a qué se debe, que tengas, hola, a qué se debe, que tengas miedo, yo, Liz, ahí sí, jajaja, que alguien tenga miedo, pues, que no está vibrando en amor, así de simple, donde hay miedo, no hay amor, y donde hay amor, no hay miedo, hola Marta, algunas veces, como que se me traba la espalda, al levantarme, o volverme de repente, ok, eso quiere decir, Cristina, que sientes, que no tienes suficiente apoyo, la espalda representa el apoyo, pero me gustaría recordarte, hermosa, que tienes un montón de apoyo, o sea, imagínate, el universo completo, te, confabula contigo, y la tierra, el planeta tierra, te contiene, te apoya, y te provee, tienes todo, que necesitas recordar, de veras, señoras, señores, esta experiencia, es bien cortita, bien cortita, y de qué se trata, de acumular achaques, no, 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 tu cuerpo, es una máquina maravillosa, que te han prestado, para vivir esta experiencia, no esta, sino toda, el jalón completo, y tan no es nuestro, que cuando nos vayamos de esta experiencia, el cuerpo se queda aquí, era un disfraz, era un vehículo, era un personaje, polvo eres, y en polvo te convertirás, entonces, en el momento, que dejo de, meterle energía, dejo ir, el drama, dejo ir, porque vean una cosa, al alguien enfermarse, jala un montón de energía, jala un montón de atención, ay, cómo estás, cómo amaneciste, ay, qué tiene, ay, no me digas, qué te dijo el doctor, ok, entonces, imagínense nada más, qué triste, esto es a nivel inconsciente, va, porque quien me esté oyendo, que está enfermo, diría, amárrenla, pero a nivel inconsciente, tu cuerpo, su estado, natural, a lo mejor no normal, pero natural, es estar sano, funciona, perfecto, puede haber enfermedades, que naces con ellas, sí, claro, y se llaman karmas, pero, aboquémonos a esta, no nos vayamos a vidas pasadas, porque nos vamos a hacer más bolas, ya con esta tenemos, entonces, llegó a esta, este es mi vehículo, mi alma, anima el cuerpo, el espíritu está conectado, y cuando sucede algo, no es más que, mi cuerpo, mandándome un mensaje, no es natural, que porque ya tengo 40 años, ya voy de bajada, y entonces van a empezar, a dolerme, las articulaciones, la espalda baja, el no sé quién, no, ah, bueno, entonces tengo que hacer ejercicio, y comer frutas y verduras, rico, pero no es eso, es acá, es acá, claro, que al tener yo, pensamientos positivos, pues eso, me voy a hacer ejercicio con mis amigas, y yo creo que lo que más me divierte, es estar con mis amigas, más que estar haciendo ejercicio, quizás, hay gente que bueno, pues sí, su vocación es el ejercicio, pero véanlo también, desde qué parte voy a hacer ejercicio, para que, para estar delgado, porque es importante, porque comide, no, otra vez la culpa, otra vez, va, a lo mejor no voy a hacer ejercicio, prendo el radio, me pongo a bailar, y ese es el ejercicio, pero en realidad, lo que el cuerpo necesita, es moverse, no tanto, acá, aerobics, o qué, qué padre, que sí, y hay un montón de disciplinas, y, y cuestiones que podemos hacer, mi primera en vivo, eres admirable, y tu forma de compartir el conocimiento, es inigualable, eres increíble, gracias, ay, tocallita preciosa, la sensibilidad en los dientes, tiene que ver con algo, sí, todo lo que son dientes, tiene que ver con familia, por conflictos con la familia, zumbido en el oído, que no me quiero escuchar, hola Marta, por favor, podrías ir ejemplo, de cómo se enferman los riñones, pero no diferenciar, la realidad de la fantasía, o algo así, no entendí, tú estás en curso, no Rocco, lo voy a explicar mañana, porque es más elaborado, y esa pregunta, es el curso, mañana jueves, a las ocho, les va a quedar, súper claro, porque acuérdense que además, nos tocan riñones, sí corazón, por favor, tenía más de un mes, con el dedo gordo, de la mano derecha, como un tendón tieso, con mucho dolor, decreto, que soy flexible, pero no sé, que no estoy haciendo bien, ok, acuérdate, que tiene que ver, el dedo gordo, tiene que ver con, eh, intelecto, y preocupación, y estás hablando, de el lado derecho, entonces, es como doble, es como cuando vemos esto, ¿se acuerdan? ¿qué quiere decir? porque estoy preocupado, que estoy pensando, a lo tarugo, sobre lo mismo, sin encontrar, una solución, entonces, más bien, almita, ¿qué pasó, hace un mes y medio? o sea, ¿qué te trae, dándole vueltas, y vueltas, y vueltas? Entonces, por más que yo, eh, decrete como perico, soy flexible, soy flexible, se trata sobre todo, de entender, entonces, ¿soy flexible para qué? Para fluir, con lo que hay, para no exagerar, para darle, su, dimensión real, y para confiar en mí, que lo que yo, escojo, decido, es lo mejor, la resequedad, de mucosas, no tenía saliva, ojo seco, y todas las mucosas del cuerpo, corresponden al síndrome de Alzheimer, y el tener flemas, por esta misma resequedad, no lo puedo sacar, ¿a qué emoción corresponde? Como a fluir, Nancy, a como a fluir, en el curso, tú estás conmigo, en la cuarta generación, amor, porque en el curso, si no estás, te averiguo, y te lo paso, hablaron, de que había un lugar, creo que en, en CU, donde comprabas, saliva artificial, te dije que lo iba a ver, y no lo he visto, en sí, la resequedad, ¿qué sería lo contrario? Pues la humedad, y eso tiene que ver, con aprender a fluir, una vez, en el último, más bien, una vez, en este último, curso de conciencia de salud, una chava, me dijo, oye, pues todo lo que es, miedo, y falta de flexibilidad, pues sí, pues sí, disfrazado, de varios diferentes modos, pero sí, es miedo, a qué, a la vida, a fluir, a entregarme, y falta de flexibilidad, porque quiero, o quería, controlar, entonces, si sí, y quieres, contáctame, si no eres del curso, y si eres del curso, ya te dieron los datos, piedras en el riñón, y saben que, que no traigo mi, mi cuaderno, porque viajé más, ahí les va, el riñón, tiene que ver, con esta habilidad, para discriminar, entre la verdad, y la apariencia, que es la verdad, todo lo bueno, que es la apariencia, no es todo lo malo, es lo de afuera, por eso les digo, tómense el curso, porque es muy bueno, que quiero decir, todo lo de afuera, es apariencia, dónde está, esta plática, cuando empezó, dónde están, las ocho de la noche, ya fue, por eso es aparente, dónde está, cuando te casaste, dónde está, cuando nació tu hijo, dónde está, cuando te recibiste, dónde está ayer, ya fue, dónde está esto, ya fue, a eso se refiere, entonces, piedras en los riñones, es por, híjoles, que no les quiero, echar rollo, mañana se los digo bien, pero, sobre todo, por irse, como con la finta, ¿sabes? por no poder, por no poder, como, como elegir bien, se dice que son los mentirosos, pero no es nada más de mentir, sino gente que piense, ya valió grillo, nunca voy a salir de aquí, es lo peor que me ha pasado en la vida, porque a mí, eso es mentira, ¿sabes? o sea, no importa que te haya pasado, tú puedes seguir adelante, y salir adelante, por supuesto que sí, sí, pensar en positivo, a veces tanto tiempo de encierro, se somatiza de diferentes formas, pero echarle ganas, sí, hermosa, pero ¿sabes qué? que ahorita decimos el encierro, pero hace un año, no éramos precisamente muy buenos, metiéndole ganas, estábamos afuera, y nos quejábamos de la afuera, del tráfico, de la gente, de mi jefe, de mi, la maestra del niño, por favor, ¿podrías dar ejemplos? sí, ya te dije Rocco, contéstame si sí estás en el curso, no me aburriría de verte dos horas, ay, ya no, cuando nos conozcamos, nos vamos a disfrutar mucho, para ansiedad, quitar esa opresión en el pecho, y sentir que algo malo pasará, quitar esos miedos, es que hermosa, ahí te va, no hay forma de quitarlo, sino más bien, hay forma de, es como, ¿cómo puedo quitar la oscuridad? ¿cómo puedo quitar la oscuridad? por favor, por favor, agarras un cerillo, y lo prendes, y así sea un cerillo, disipa la oscuridad, a lo mejor, entras con una vela, y en el momento que entras al cuarto que estaba oscuro, se va la oscuridad, o a lo mejor entras, y encuentras el switch, le prendes, y se va, entonces imagínate, tú lo que me estás preguntando es, ¿cómo le hago para quitar la oscuridad? y estás creyendo que lo que es real es la oscuridad, cuando la oscuridad simplemente es ausencia de luz, ¿ok? entonces, ¿cómo le hago para quitar los miedos? los miedos son la ausencia de amor, no los tienes que quitar, simplemente manifiesta el amor, y automáticamente, se disipan, hola hermosa linda noche, fibromagia, ya les dije, oigan, te cuento Martita, que desde que te conocí, decreto, soy la salud perfecta, alegria vital, se manifiesta el periodo perfecto, una joya feliz, es que Fer, eso, eso, de verdad, yo no les digo que estoy así todo el día, hasta ribototota, pero si empiezo a bajar, empiezo a meterle un choque adicional, que siempre es el tirarme buena onda, el dejar de pensar mal, el soltar, el dejar ir, y te decía, la gente, al tener una enfermedad, al tener un problema, al tener un, llama la atención, jala atención, entonces, ¿qué tanto, podríamos y quisiéramos, aprender a dejar ir, a soltar el drama, para poder vivir en plenitud, pues esto, que es la vida, y que es nuestro gran regalo, a ver, ahí te va, martes, tercer rayo, llama rosa del amor divino, y de la adoración, eso es el día de hoy, la directora es la Lady Rowena, el arcángel es Chamuel, la actividad es la cohesión, y el color es rosa, el amor, tan bonito, pero estamos hablando, queridos, de un amor, no romántico, no a alguien, sino el amor, a mí, el amor, esta emoción, que yo puedo crear, a voluntad, dice, la llama de la adoración, es una de las actividades, más prácticas, que se pueden generar, dentro del corazón, alma, y espíritu, de aquellos, que están atados, porque es un tratamiento, para la mente, escuchen, el sentimiento, y una verdadera terapia, para la carne, la verdadera adoración a Dios, no contiene ninguna búsqueda personal, es una absoluta relajación, es un reposo, asoleándose, en la bondad divina, amándole, por ella misma, o amando, a cualquiera de los seres, que representen, algún servicio especial, hacia la vida, pues amándolo todo, amando, porque fíjate, perdón, no, bueno, perdón, perdón, es que este está, lo vamos a quitar de ahí, ya, no, se va a volver a caer, lo que pasa es que no queda tan paradito, perdón, perdón, estoy su, estoy su, de aquí con un calorcito, muy rico, oigan, bueno, acuérdense que los de, el Facebook, si los puedo contestar, y los de Instagram, si quieres, mándame un recadín, ay, señoras, señores, estoy acá afuera, y está el calor, que les digo, bueno, vamos a leer, carta, ¿quieren una carta? pasando lista, Cris, preciosa, oigan, qué pena, que se me cayó, es que tengo, un, tripie, y el otro es como, ay, donde, donde vienen los cuadros, como un caballete, haz de cuenta, y ese, le pongo un libro atrás, para que se haga más alto, y me puedas ver mejor, pero, en la mesa que estoy acá afuera, se, movió, y se, cayó, bueno, ahí voy, ahí voy, vamos a sacar la carta, para que todos alcancemos, gracias padre, manifiesta, ese mensaje, perfecto, para la comunidad, ok, ay, qué bonito, sabiduría, dice, eres un maestro, estás enseñando, todo el tiempo, con tu ejemplo, eres un maestro, estás enseñando, con tu ejemplo, todo el tiempo, sabiduría, a ver, ahí les va, dice, lo único que necesitas, para ser un maestro, es tener la actitud, de aprender, de cada situación, que se te presente, en la vida, un verdadero maestro, es aquel, que está dispuesto, a aprender, lo asimila, y comparte, para consecuencia, de lo que ya está, en él, lo comparte, con sus palabras, gentiles, con su confianza, y con el aprendizaje, que ya se forjó, en él, un maestro, no intenta convencer, inspira el cambio, porque el cambio, ya lo tuvo, en él, todos enseñamos algo, lo que está, en sus mentes, si tienes pensamientos, de temor, hablarán con el miedo, del mundo, y fomentarán, que otros vean, el mundo como ellos, como un lugar, al que hay que temer, el mundo, en efecto, se convertirá, para ellos, en un lugar, en el que hay que vivir, a la defensiva, observa tus pensamientos, qué tan amorosos, o qué tan negativos son, reflejan sobre, reflexiona, perdón, sobre lo que estás enseñando, con tus actos, y con tus palabras, yo, el arcángel Uriel, te ayudo, a trabajar, con tus pensamientos, pídeme, que te ayude, a transformar, y como alquimia pura, los pensamientos, pesados, se transformarán, en pensamientos, de oro puro, su luz, ayudará, a que se transformen, los de otros, elige los pensamientos, con los que darás, vida a tu mundo, eres un maestro, pon atención, a la actitud, de quejarte, de las personas, o del mundo, constantemente, no tengas miedo, de decir, qué piensas, o actuar, en distinta manera, de lo que lo hacen, el resto del mundo, tu forma de ser, ayuda a transformar, a otros, tu forma, de vivir la vida, le rompe esquemas, a los demás, ayudándolos, a reflexionar, qué tal, siempre nos sorprende, en verdad, esta es la respuesta, para la persona, que me estaba diciendo, y cómo le hago, para soltar los miedos, y todo lo que dije, pues ahí está, bueno, les voy a dar un paneo, vean nomás, qué belleza, y yo empapada, oigan, queridos amigos, nos vemos mañana, a las tres, los de Facebook, ahorita, en la noche, contesto, sus, preguntas, y, nos vemos mañana, a las seis de la tarde, gracias, bendiciones, bye, y,